¿Qué pasa con los empleados? Desde diferentes instituciones se han tomado acciones para precautelar la situación, que en verdad es el tema, como ustedes saben, más sensible de los empleados. Entonces, de lo que sabemos en el Ministerio de Turismo y se sabe en general, es que ya hace unas semanas, en cuanto a nuestros establecimientos, se ha hecho el depósito de las obligaciones obligatorias laborales en el Ministerio de Relaciones Laborales. Pero, respecto a este tema del Ministerio de Relaciones Laborales, sí les sugiero que por favor entrevisten a las personas del Ministerio de Relaciones Laborales que tienen los datos completos. Adicionalmente, en cuanto toca nuestra cartera de Estado, se han dado cursos de formación para las personas que fueron categorizadas ya hace un año, de a qué perfil laboral están y corresponden. Y a los que se han acercado, en los programas que han sido públicos a través de SECAP, se han hecho los correspondientes cursos de formación. Entiendo que, por ejemplo, el MSPEC también tuvo un programa de inversiones no reembolsables y entonces se ha tocado el tema desde diferentes ámbitos. ¿El último día de los casinos aperturados es mañana? Viernes 16 de septiembre, de marzo. ¿Hasta el viernes podrían operar? Hasta el viernes operan. ¿A partir del sábado deben estar cerrados? Deben estar cerrados. Pasa a ser una actividad ilegal, van a haber controles y dependiendo de cómo se configure la ilegalidad, posiblemente también con consecuencias penales. ¿Cómo se van a coordinar las acciones establecidas con intendencia a partir del sábado 17? Las acciones están ya siendo coordinadas con listados, certificados de los establecimientos que han estado registrados en el Ministerio de Turismo. También están catastrados aquellos que no estaban registrados en el Ministerio de Turismo, las salas de juego, que cerraron inmediatamente después de la consulta popular. Y ya es una cuestión de organización policial, de inteligencia incluso policial, para determinar si es que hay actividades clandestinas ilegales. Gracias, doctor. ¿Cuántos empleados están afectados en este momento? A ver, empleados, la consulta popular, el impacto que tiene es alrededor en el tema de los registrados. Entonces, me parece, mire, ese tema es mejor que consultarlo al Ministerio de Relaciones Laborales, porque no tengo los datos precisos, sino que quisiera caer en una inconsistencia. ¿Y el monto de las indemnizaciones tiene también el Ministerio de Relaciones Laborales? Ellos tienen el monto de las indemnizaciones que han sido ya depositadas para cumplir la ley.